Buenas, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro Let's Play particular sobre Assassin's Creed, en el que vamos a ver las nuevas aventuras que nos depara nuestro héroe y sus amigos los asesinos. Vamos a seguir en el punto donde lo dejamos. El primer vídeo salió bien, esperemos que este no nos dé ninguna mala sorpresa. Seguimos dentro de la máquina. Estamos aquí en el aura, donde nos habla la voz tenebrosa. Raúf. Este parece a un amigo. Uy, el maestro. De nada. Este capítulo lo vamos a hacer más tranquilito, porque no hace falta correr tanto. Es importante guardar las composturas con la gente, camuflarse bien camuflado, ir en línea recta, que voy siempre haciendo zig zag. Voy acá. Pero no sé si me he metido bien. Es que me he salido del camino. Voy a tener que hacer un poco el ninja. Ahí está el camino. Había salido del camino del castillo templario. Templario, digo, asesino. Este es el área de... A ver. A ver si me estoy confundiendo. No, es aquí. Cuando llegue a las partes que no conozco, si son las que conozco y me pierdo, pues las que no conozco, voy apañado. Esto se supone que son todos amigos. No hay ningún enemigo a la vista. Que nos pueda hacer daño o que tengamos que machacar. Voy a correr un poquito porque me aburro. Se me hace muy largo el camino. Y hay que andar un poco hasta llegar aquí, que es el castillo. Como podéis ver, este es el castillo de los asesinos. Vamos. Y vamos a pasar. Está defendido por otros compañeros. Son más novicios. Voy a correr un poquito. Está en forma alta ir. Por eso no hay problema. Ya veis que se va enmarcando. Lo que es importante es no tropezarse, que yo me tropiezo mucho porque eso llama la atención. Y luego en las ciudades, pues te dicen, ¿dónde va ese? ¿Estás loco? Sí, ¿qué pasa? Abbas. El Abbas este es un toca pelotas. No te disgusta compartir la gloria. Pero este Abbas... No tienes nada mejor que hacer. Traigo un recado del maestro. Te espera la biblioteca. Muy bien. Pues quita de en medio. Ese comentario está de más. Si llegas a decidir a chuparle el culo, te llevas... Te llevas una bajaza. Vamos a ver qué quiere el maestro. Porque después de la aventura del... Con Guillermo de Sable... Me parece que no va a estar muy contento conmigo. El maestro está esperando. Ya, ya, ya. Y le traigo malas noticias. He perdido a los dos hermanos... Y no he cumplido la misión. A ver el maestro lo que me dice. Aquí está el maestro. Vamos a ver. A ver cómo se lo digo. No tengo problema, maestro. Roberto de Sable no estaba solo. Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado. Somos lo que somos porque sabemos adaptarnos. El principio parece comprensivo. Uy, ya empezamos a crearse. Vaya bronca. ¡Cállate! Ni una palabra más. Voy a Altair la que te está cayendo. Habrá que organizar otro equipo. Juro que lo encontraré. Idea... No. No harás nada. Ya has hecho suficiente. ¿Dónde están Malik y Kadar? Muertos. No. Los dos no. Este pobre que el prudente. Malik. Al menos sigo vivo. ¿Y tu hermano? Mi hermano. Mi hermano. El jovencillo. Roberto me sacó de la sala. No podía volver. No pude hacer nada. Eso es verdad. Que no quisiste hacerme caso. Nada de esto habría pasado. Cago en la mar. Altair. Mi hermano aún estaría vivo. Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy. ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró. Ten. Tómalo. Maestro tiene un aire a Bin Laden. Tengo que he traído algo más que su tesoro. Pero es cristiano, claro. Maestro. Nos atacan. Bueno. Lo que faltaba. Así que quiere batalla. Muy bien. Se la daremos. Ve. Informa a los demás. Prepararemos la fortaleza. En cuanto a ti, Altair. Dime. La discusión tendrá que esperar. Vale. Ve al pueblo. A sus órdenes. Descubra a los invasores. Y expulsalos de nuestro hogar. A sus órdenes. Hombre. Y que... Y no lo hagas. Bueno. Pues vamos a hacer lo que nos ha dicho el jefe. Vamos a ir al pueblo. A ayudar. A los compañeros. A luchar contra... Contra... Los templarios. Muchos de los nuestros han conseguido escapar. Muchos. Pero no todos. Dime qué quieres que haga. Distrae a los templarios. Ten los ocupados mientras rescato a los que siguen atrapados. Así lo haré. No te preocupes. Ah, perdonadme. Perdonadme. Voy a bajar por aquí. Y os explico. Porque siempre bajo por otro sitio. Armas. Las armas. Hay que coger la espada. Porque tengo seleccionada el cuchillo de manga. Y ahora va a haber que... Utilizar los espadazos. Encontramos... Entramos en batalla. Vamos, Altair. Uno menos. Es una máquina. Nadie puede conmigo. Hay aquí más. Por bocazas... Vas a morir. Ahí he visto a otro. No voy a dejar ni uno. Ay, que me he metido dentro del carro. Salta. A veces se me... Altair se me va por los cerros de Úbeda. ¿Ya no hay más soldados? ¿Quién hay por ahí? Alguien me ha dicho algo. Toma. A ver si no me voy a escapar. Todo está lleno de cadáveres. Conceden el ataque. ¡No hay que apreciar! ¡Es una orden de Altair! Retirada. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Orden de retirada. Han cerrado las puertas del castillo. Porque estaban avanzando. Estaban avanzando. Por aquí. Vale. Lo que tú digas, chato. Vamos, que aquí no depara la acción. No paro la acción ni la aventura. Hay que subir más escaleras. Pues se suben. Que para eso hemos entrenado. Para bomberos. Uy, que vértigo. Mira, el malote este. Si salen las estrellitas y le das a un botón, se cambia... Se cambia el... El ángulo de la cámara. Vuestro pueblo está en ruinas. Se ha encargado uno de los nuestros. ¿Cuánto tardará tu fortaleza en rendirse? Tus hombres te serán fieles. Y Altair, ¿qué hace ahí arriba? Y no tengan agua. Mis hombres no temen morir, Roberto. Abrazan la muerte y la merecida recompensa. Bien. Entonces les daré lo que quieren. Seguidme y hacedlo sin vacilar. Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo. Vamos. En nombre de Dios. Salto de fe. Como mola. Uy. Uno se ha cuchuflado. Voy a tener que ir yo solo. Yo me quedaré y le cuidaré. Tú tendrás que seguir sin nosotros. Con esas sogas llegarás a la trampa que hemos tendido. Aquí vamos como chiquitos de la calzada. Con vuestros enemigos. Con mucho cuidadín. Hay veces que se me queda así. Y me hace un movimiento raro. Y parece que como que le cuesta. Si con despacito el tío domina todas las artimañas. De los travesistas. Cuidado. Nunca se cae. Eso sí. Me da más vértigo a mí que él. Bueno. Aquí siempre tengo un problema con el gamepad. Se me va para un lado y se acaba. Aquí si te caes y te matas. Porque te caes al río. Y es demasiada distancia para una caída. Y falleces. Así que voy a hacerlo con cuidado. Muy bien la subida. Esto me encanta como sube el tío. Está hecho un atleta. Yo con el vértigo que tengo. Y ahora mirad para lo que ha subido aquí. Toma. Eh, táctica. Esto se llama táctica militar. Parece que me va a perdonar. Mejor callao. Porque soy el mejor. Lo mismo en el templo de Salomón, Altair. Todo esto se habría evitado. Hice lo que me ordenaste. No. Obraste por tu cuenta. Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia. Tú despreciaste las normas. ¿Qué estáis haciendo? Bueno. Hay unas reglas. Sin el credo de los asesinos no somos nadie. Tres normas básicas que tú has olvidado. Te las recordaré. Está cabreado, eh. La más importante. Aparta tu hoja de la carne del inocente. Lo sé. Toma. Y contén tu lengua. Hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto. ¿Por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. El primero. No tenía por qué morir. Tu insolencia no tiene límites. Si no te vuelves humilde de corazón. Yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos. La segunda norma es la que nos da fuerza. Esconderse a plena luz. Camúflate entre la gente. Camúflate con la multitud. ¿Lo recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte. Y llamar la atención antes de atacar. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado es obvio. Tus actos nunca deben causarnos daño. Ni directo ni indirecto. Pero tu egoísmo en Jerusalén nos ha puesto en peligro a todos. Peor aún. Has traído al enemigo a casa. Todos los hombres que hemos perdido han muerto por tu culpa. Oh, anda. Lo siento de verdad. Pero no admito traidores. Esto es una pasada. Tus actos indican lo que... Le va a matar. No me has dejado elección. Se va a cargar... Se va a cargar... Toma. Se la ha cargado. Su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Aún así voy a sacarle. Lleva mucho rato dentro. No, aún no. Aún estamos lejos de donde queremos... Esto es cosa de las chicas, ¿eh? No me arriesgaría. ¿Qué más da una o dos horas? ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Dele un minuto para que estire las piernas. No creo que eso haga falta. Warren, por favor. Vale. Está el chavalito que... Que salta a ir en el pasado. Pues le están pegando una tunda que está doblado. Este también juega. Esta es su habitación. Aquí dice algo. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. Aquí hace cosas raras el bursor. Cotilleo. Cotilleo. Yo me muestro el plazo. Pero soy lo bastante sensato para no desafiables. ¿Es que quiere terminar igual que Leila? Sé que están nerviosos por el accidente. Por eso no hay tiempo para andar con sus piletas. Si le persiono demasiado, esperará. Y no tendremos nada. Ahora no tenemos nada. Pero lo tendremos. Solo hace falta un poco de fe. Bien. Pero quiero que pienses en cómo mejorar su resistencia. No podemos pararnos cada vez que veis monchuga. Encima. El doctor es un borde. La chica es más maja. Que quiere ayudar a este pobre. Que se ha visto inmerso en el experimento. No le dejan ni un pijama. Se va a tener que quedar a dormir vestido. Bueno. Vale. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a mi cuarto. Espera que aquí... Aquí los controles... Si no manejas bien el punto de vista... Se van para todos lados. Bueno. Pues ahora... Mierda. La han cerrado. Sí, chato. Te han dejado... Ahora se va a acostar. Y vamos a terminar este capítulo... Aquí. Que llevamos 20 minutillos. Y este va a ser el capítulo 2. Hasta aquí. Si consigo acercarme a la cama. Ya. Pues a este punto... Aquí vamos a dejar este capítulo... Que hemos avanzado un poquito. Salimos de la sesión. Y seguimos... En el próximo capítulo... De Assassin's Creed. Será ya el 3. Hasta luego, Lucas. Salimos de la sesión. 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 Gracias.